de lunes a viernes tú vas a el ring con boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director marco pérez muy buenas noches tengan todos bienvenidos a un programa más de boxeo de colombia podcast usted está conectado hoy aquí hoy 27 de marzo del 2019 y estamos aquí para llevarle a usted en esta media hora a puro boxeo este programa está sintonizado en facebook live en boxeo de colombia nuestras redes sociales en facebook en youtube y en twitter boxeo de colombia en instagram boxeo de colombia guión bajo hoy estamos también transmitiendo en vivo por nuestro instagram en boxeo de colombia nuestra página web www.boxeo de colombia.com este programa es dirigido por este servidor marco pérez zapata con la asistencia periodística de jeffrey almarales que paolo todavía está en receso y vamos a iniciar esta media hora hoy con una noticia que nos toca a nosotros el mundo del boxeo una noticia que se llevó a un gran entrenador a una gran figura del boxeo mundial trabajaba en bendings en bendis gym este señor por muchos años como 18 años trabajando ahí el covid se llevó a nelson cuevas lo traemos a colación porque tiene que ver algo en la historia del boxeo colombiano tiene que ver algo y eso es lo que vamos a hablar aquí en esta media hora porque él tiene que ver algo con nuestro boxeo colombiano y primero yo de aquí de estos estudios de aquí de miami traigo de la distancia a jeffrey jeffrey bienvenido a boxeo de colombia cómo vas qué tal marco un saludo para usted para las personas que nos acompañan y por supuesto para nuestro invitado especial para tratar este lamentable hecho de la fallecimiento de nelson cuevas a causa del coronavirus así es bueno y uno de los que trabajó varios tiempos yo creo que varios años en nuestro boxeador barranquillero william urina william bienvenido a boxeo de colombia otra vez esta semana te tocó otra vez porque ni ni man ni vuelta tocó este tema con este señor nelson cuevas que nosotros lo entrevistamos un señor agradable como como te cayó esa noticia hola marco saludos a todos a boxeo de colombia y a todos tus fanaticadas bueno la verdad que eso ha caído como como un balde de agua la verdad que el mundo del boxeo aquí en nueva york está muy triste por la partida nelson cuevas es una gran persona un gran un gran conocedor del boxeo o a nivel mundial que no hace mucho hace como dos meses le le dieron honores como como cosma como entrenador que fue uno de los primeros entrenadores que entrenó a a mike tyson la verdad que la familia de mente post y en todo estamos presentidos con la partida porque la verdad que era una gran persona y la verdad que estamos muy triste por eso así es yo digo que que está este tema de cobit es que él entró parece que le entró por sistema de jeffrey sistema creo que ya tenía una semana con el cobi no sé si se lo detectaron en la en la clínica de eso lo que estamos hablando tú sabes algo de su rina bueno la verdad hacen las hacen como dos semanas y estoy hablando con él él venía del hospital no sé qué él padecía de algunas enfermedades pero estaba bien entonces él llegaba me recuerdo un miércoles hace como diez días por ahí miércoles así la última semana que gimnasio abrió lo saludé y lo sentí que estaba como un poco achacado y le dije eso que tiene qué pasa no que vengo al hospital me siento cansado me duele el cuerpo no sé qué es lo que tengo y yo le di esta palabra pero vete para la casa que haces aquí que haces aquí si aquí no hay nada que hacer mira tú estás solo aquí porque no estás para la casa y descansa mejor y me dijo a william sí voy a ir para la casa ahora la verdad es que me siento no me siento muy cómodo y desde ahí dejé de hablar con él hasta ahora hace días que me me enteré de que estaba en coma supuestamente por el COVID por el coronavirus y la verdad eso me afectó mucho y hoy que me enteré de la noticia de que falleció que es un un golpe bien duro la verdad que que fue una de las personas que me apoyó cuando vine aquí a Nueva York y comencé a entrenar ahí en el gimnasio a trabajar la verdad que siempre escuché sus consejos su experiencia como como entrenador y como como involucrado en el boxeo me entiende la verdad que cada día todos los días hablaba con él y siempre le decía viejito diciendo que ya va a reír y siempre estábamos hablando y jodiendo la vida y la verdad que eso nos deja un vacío bien grande la verdad que ahora gimnasio ya no va a ser lo mismo ahora cuando todo esto pase que lo abran la verdad que no va a ser lo mismo él nos deja un vacío bien grande ahí Jeffrey es duro no el testimonio que que nos cuenta william a quien saludo con las buenas noches es complicado porque mire lo difícil que es hola william mire mire lo difícil que es uno ve a la persona y después se entera de que está en estado de coma y cuando es una un virus que se propaga rápidamente como el coronavirus ya uno no le permite verlo más es decir sin saberlo fue una despedida en ese momento william usted no lo sabía pero ahora ahora que se da cuenta de que esa fue la última vez que piensa que pasa por su cabeza como ser humano bueno la verdad Jeffrey que son muchas cosas la verdad que siempre que yo hablaba con él la verdad que aprendía mucho de él y siempre me decía muchas cosas y y fue fue lo que le dije bueno eso hace la misma semana le dije no a Nelson porque él él tiene muchas 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 canciones que él compuso muchas canciones de salsa pero nunca llegaron a grabar porque no me gustaba solamente la grababa la como se llama la componía y la grababa en eso porque tú no me haces un disco a mí un disco y se te va a reír que no yo voy a pensar vamos a hacerte uno porque yo hice uno que no sé qué y siempre pasamos hablando de eso y la vergüenza lo que tú me dijiste de que es que ni la misma esposa pudo verlo en cuando estaba organizando no lo dejaron ver porque todo el mundo quería ir al hospital pero nada no a ninguno dejaron a que fuera a ningún hospital porque eso aquí está prohibido no se puede ver a ningún paciente en el hospital ni nada de esto y la esposa ni la esposa lo pudo ver agonizando estaba en coma y la verdad que es muy doloroso porque tú sabes que uno no se puede despedir ni de su propia familia en su último momento de vida la verdad que es muy difícil sí sí yo creo que jeffrey estos son los momentos que uno dice que dios la cosa como iba a pasar uno está en este momento aquí y en cinco minutos más tarde ya se desaparece yo creo que no es lo que es lo que yo creo que urina estaba dando a colación algo en el con el tema de que el gimnasio no iba a ser igual sin él yo creo que el mundo no va a ser igual después que salgamos de esto yo creo que la gente si no toma conciencia y no toma como que le entra uno como que el yo 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 y dar más que enfocarse en uno yo creo que eso es lo que la enseñanza que esto dios le da a uno pero bueno vamos jeffrey a decir qué es lo que tenía que ver este cuevas este entrenador manejador cotman era mucha historia con el boxeo pero que tiene que ver con el boxeo colombiano dilo tú aparte de la relación que tenía con william que eran compañeros en el men de gym tiene una relación o tuvo una relación muy cercana con rodrigo valdés recordemos que rodrigo valdés en varias oportunidades en nueva york y y atrajo público a pesar de que ninguna de sus peleas mundialistas fueron en esa ciudad pero además de los golpes sobre el ring era recordado rodrigo por su formalidad recordemos que era una persona muy educada y también por la selectividad que su que tenían sus atuendos es decir era todo un personaje el rock y valdés y nelson cuevas recordó en un momento en una entrevista que nosotros como boxeo de colombia le realizamos en el año 2016 recordó que cuando rodrigo valdés estaba a punto de ir a un evento promocional rueda de prensa o cualquier otro que necesitara él sentirse cómodo y elegante él se ponía su atuendo pero no sabía hacerse el nudo de la corbata y era nelson cuevas el encargado de hacerle el nudo desde ese momento el boricua y el colombiano crearon un lazo y no era un lazo de nudo de corbata era un lazo de amistad entonces esa es la historia particular que existía entre nelson cuevas y rodrigo valdés además ambos estuvieron obviamente compartiendo campamentos y demás pero más allá del campamento mire esa historia particular marco no sólo le enseñó algunos trucos sobre el ring sino bajo el ring a atarse el nudito de la corbata y yo sustento esto jeffrey es que rocky valdés recuerda que él es firmado su manejador era irlandés era un abogado de la ciudad de new york y él se va a vivir a la ciudad de new york y pasa mucho tiempo en la ciudad de new york desde muy jovencito tú sabes que en este tema de boxeo 10 años 10 años viviendo en nueva york entonces en este tema de boxeo a quien no le gusta hablar a uno si tú tienes 50 años yo que tengo 50 años y hablo hasta por los codos de las cosas que me han pasado en el boxeo yo le voy a contar a ustedes como yo tuve la oportunidad de hablar con cuevas yo esperando urina siempre que iba al gimnasio mendes porque ahí en mi casa digo yo yo siempre voy al gimnasio espero urina que salga del trabajo no vamos para la casa de urina nos comemos algo entonces en ese transcurso y hago también el programa de radio o algunas veces ahí en mendes gym en mendes gym entonces yo me acerqué a él y él me dijo tú eres colombiano yo le dije sí claro como no yo te voy a contar una anécdota y ahí es donde empezó la relación conmigo de la anécdota de rock y valde no si rock y valde es y me contó de otros boxeadores pero que se me escapan pero el que me más me me impresionó fue de rock y valde es ese moreme él me decía ese moreno alto paraba tráfico como le gustaban las rubias aquí ya podemos ya podemos decir ya de la esposa hola que no esté escuchando la esposa de rock y valde pero él decía las rubias aquí amaban a rock y valde tú no te imaginas cuando ese morocho ese moreno caminaba aquí con esos trajes blancos por toda la ciudad de nueva york esa morona esa esa rubia se quedaban impactadas con él porque es que rock y en verdad no era feo rock y era tiene una altura buena un boxeador me imagino en ese tiempo jeffrey y urina con una constructura buena abdominales buen cuerpo y el moreno con su diente de oro seguro se levantaría una o varias gringas yo me imagino en ese tiempo no para para uno para uno lanzarse en el tiempo y empezar a a a tener algo dulce de la historia esta de cuevas que desafortunadamente el COVID se lo llevó jeffrey y sabe algo en el 2016 cuando nosotros lo lo entrevistamos nosotros lo entrevistamos eso fue 31 de julio del 2016 nosotros lo entrevistamos y él en esa entrevista nos dice a nosotros uno de mis sueños es conocer colombia porque me han hablado muy bonito de colombia además quiero ir para volver a ver a rock y valdez porque tengo muchos años que no lo veo y mire que rock y valdez muere el 14 de marzo del 2017 es decir a los nueve meses después yo no sé si 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 de pronto nelson cuevas tuvo la oportunidad de viajar a colombia que no creo no pero si no esos sueños que él tenía que él tenía pensado cumplir antes de partir así es urina pero ya él no es ya él no se desempeñaba como 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 entrenador ni nada que es lo que hacía él ahí porque él era como el manager el el gerente como se dice en español él era él era él era uno de los managers de gimnasio y era uno de los que mantenía en el gimnasio como arreglando cualquiera cosa cualquiera cosa que le faltaba al gimnasio él estaba ahí porque él sabía mucho de eso él lo hacía me entiende cualquiera cosa que se reventaba un zambal o sea él siempre estaba ahí arreglaba las cosas las luces todo él era el que mantenía en el gimnasio entiende y era el que el que tenía todo en orden ahí en el gimnasio imagínate y también no le no le he dicho nada a un profesor que el profesor estor sarria de cali que ellos tuvieron una muy buena relación pues estos áreas trabajó para mel para mente pos y diez años entonces josey mendel colombiano y entonces yo acá todo el tiempo que estaba estaba así como con melson llamaba al profesor sarria que está en cali siempre los pasaba y comenzaban a hablar mucho y entonces ese era el anhelo de él de ir a conocer a cali conoce a colombia a cartagena o barranquilla ese era el anhelo de él de ir a colombia pero bueno mira todo lo que ha pasado y la verdad que esto es increíble sí sí por eso yo yo digo yo tengo algo que después de que te pasen todas estas cosas uno le va a cambiar la vida por ejemplo jeffrey tú quieres irte para algún sitio tienes que hacerlo yo también voy a empezar a hacer eso si yo mira yo le voy a les conté la historia de no sé si bueno yo urina que yo te llamé en la mañana yo iba para para nueva york el miércoles para la rueda de prensa y en el camino yo de jeffrey para decirte más o menos de mi casa del colegio americano en mi casa a santa marta me queda el aeropuerto que es folores de él y yo pensé desde que salí de mi casa hasta santa marta porque la bajada griffin para para la bajada griffin es el aeropuerto de folores de él para irme para para el aeropuerto a las cinco de la mañana cinco y media yo no sé qué me pasó y yo dije no yo no voy y yo me arrepentí yo llamé enseguida y dije mira sabes que que no voy no ya no voy no sé qué me pasa no me siento bien me siento no sé qué va a pasar pero me voy a devolver la primera vez que me devuelvo en un campeonato mundial que era algo histórico ya fui yo digo y esta mañana pensé eso porque dios me puso en mi corazón devolverme en algo histórico porque eran dos peleas no una solamente la de belma el preciado y la de la de miguel marrea algo pasó con eso que mira me devolví y uno tiene que ahora en adelante uno tiene que si quieres ir a algún lugar no lo piense dos veces tienes que hacerlo para que después uno no se la mente se fue jeffrey se fue urina se fue marco y no cumplieron sus objetivos jeffrey sí señor marco yo le tengo una historia particular sobre nelson cuevas y le tengo una pregunta urina pero le parece si vamos al primer corte comerciales claro que sí vámonos a nuestro primer corte comercial aquí en boxeo de colombia radio consultoría de servicios urbanos sas e interap somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades semaforización detección electrónica circuito cerrado de televisión alumbrado público y amoblamiento urbano siete años en el mercado de toda colombia garantizan nuestros servicios consultoría de servicios urbanos sas e interap estamos ubicados en la carrera 53 número 80 198 oficina 308 teléfono 386 1810 consultoría de servicios urbanos e interap trabajando por una mejor barranquilla y regresamos a boxeo de colombia radio en vivo y en directo no a control remoto jeffrey dino esa gran historia jeffrey mire es sobre nelson cuevas nelson cuevas recientemente fue reconocido como miembro del salón de la fama de new jersey y lo hizo porque duró más de 60 años ligado al boxeo marco él si me equivoco en alguno de los nombres por favor me corrige yo sé que usted tiene más conocimiento que yo comenzó de la mano de un entrenador legendario kus de amato y después de ese entonces fue creciendo muy rápidamente y se desempeñó como entrenador como curador de heridas como gerencia de luchadores como como floyd mayweather mohamed alima y taikson ernie showers y wick maggear es decir tiene el hombre una una o tuvo una historia bastante particular y bastante enriquecedora en el tema del boxeo le preguntaron en alguna entrevista en algún momento por qué tantos años en el boxeo y su respuesta fue muy particular le dijo mire yo me convertí en hombre a los 11 años y estamos hablando de una transición de niñez adulto iba a los 11 años ya yo era un hombre entonces es bastante conmovedor a la historia de un entrenador gerente curador de heridas que tuvo que salir avante con sus propios métodos y desde muy niño ahora la pregunta si urina era esta por ahí leí una entrevista que ha dado juan pablo montoya el corredor de nascar colombiano que decían que los primeros días cuando el coronavirus todavía no era considerado una pandemia ellos salían a la calle de miami con tapabocas y esto también lo podría responder usted marco primero y después usted y la gente decía está loco el tipo está loco los trataban de locos cuando usaban los tapabocas para protegerse cuando no era el coronavirus una pandemia y mire cómo está ahora será william que la pandemia la agrandamos nosotros es decir pudo haberse minimizado comenzando este este virus y que por el comportamiento humano de no prestar atención y no obedecer las órdenes estamos como estamos bueno si mira yo creo que eso fue eso fue lo que ha causado tantas muertes y tanto con este virus porque al principio la gente no prestó atención y llegaron muchos viajes de europa de italia de francia de españa o sea que aquí en nueva york hay mucha gente de europa entonces los viajes iban y venían iban y venían y ahora como tú ves mira ahora nueva york es la ciudad más afectada del mundo más que china entonces la verdad que esto ha sido un caos aquí la gente no sale aquí todo el mundo está encerrado aquí nadie quiere tocar nada nadie la gente anda asustada si la ayuda que eso es lo que tiene que ser en colombia tiene que cuidarse porque la gente no escucha no no es que la misma gente la misma gente y la irresponsable urina yo creo que la misma gente la misma gente dime algo nueva york es uno de los focos del coronavirus y yo le preguntaba orina porque es que él puede hablarme con propiedad de la capital del mundo mire nueva york acumula 26 mil 697 casos y de esos han muerto 450 es decir el tema allá en nueva york está duro pero mira mira jeffrey tú me acabas de decir que si lo trataban de loco que si que si este corredor juan pablo había dicho de que si lo trataban de loco cuando empezó la pandemia cuando empezó el virus a producirse yo no vamos muy lejos ayer yo tuve que salir ojo salir porque yo no salgo en ninguna parte yo voy en el carro con los de los huequitos de los aires acondicionado del carro te trae el aire que sale de afuera hay un botón que tú le hundes para que ese aire no entra a tu carro cuando hay olores feos en alrededor de tú de tú donde vayas manejando y yo salgo con ese botón puesto desde mi casa con un tapabocas y con guantes y sudadera y todo con gorro y todo puesto yo dejo a mi esposa que se vaya a comprarlas lo que necesita porque yo tengo pánico de salir y ir algún algún supermercado yo me bajo distancia para recoger la 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 compra que ella trae ella también está protegida tenemos los guantes verdad con tapabocas y vienen tres señoritas con un bebé en manos como riéndose de nosotros que nosotros estamos como exagerando yo digo guau yo me tuve las ganas de decirle algo ellos sin tapabocas sin guantes sin nada y el bebé y yo digo pero pero señor será que no estamos locos o que no está pasando nada y yo quitándome los guantes con un palito así que porque cogimos cogimos una como especie de unos alicates quitándonos los guantes para poder entrar al carro y cuando llegamos aquí empezamos a tirar la y sol empezamos a tirar la mano las manos correctas a veces uno dice que está para que estará pasando muchachos el marco es esto entonces no está pasando eso la gente no cree porque no lo no lo entiende porque la gente cree que a ellos no les va a caer pero escuchando que el 80% del mundo va a tener corona el coronavirus sí 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 entiende el 80% de la gente va a tener porque eso se va va a seguir y va a seguir si la gente no se sigue cuidando eso va a seguir y va a seguir se cura y si no te cuidas te vuelves y te da y así y es peor sí hay que cuidarse hay que cuidarse hay que cuidarse y hay que estar metidos en la casa y hay que ver cómo cómo salimos de esta de esta de esta cosa jeffrey sí señor marco sí señor entonces ya esa es la noticia lamentamos el fallecimiento de nelson cuevas una gran persona del boxeo que lo ponen incluso lo estoy leyendo en algunos artículos periodísticos y lo ponen escuchen ustedes no soy yo y no es boxeo de colombia alrededor del mundo artículos periodísticos lo ponen al nivel de personalidades del deporte tales como michael jordan tales como phil jackson como kobe bryan entonces estamos hablando de un hombre que por sus manos pasaron miles y miles bueno cientos para no para no entrar en el hipérbole de campeones mundial pasó mike tyson no 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 es impresionante 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 pero bueno yo sé que vamos a salir de esto yo sé que el boxeo va a estar mejor yo sé que el boxeo va a tener más figuras por ahí dijo viste lo que dijo eddie herms hoy que tenía miedo que los boxeadores que venían subiendo se dedicaran a otras cosas y no entraran más al boxeo que tenía miedo eso tenía miedo dijo el muchacho este de eddie herms hoy el promotor de maestro pero bueno urina muchas gracias cuídate saca los saca los perros saca los perros con tapabocas con guantes con lo que sea y no te le acerques a nadie oíste ni a una rubia ni a una rubia oíste ni que ni otra rubia que te acerque y te diga cuál es la dirección esta desde lejos o sea desde lejos ni rubia ni de pronto un rubio uno nunca sabe no nunca sabe oíste pero bueno buenas noches bueno jeffrey un programa más un programa de estos programas que uno dice bueno se fue otra leyenda del boxeo estamos atentos a lo que va a pasar y mañana tendremos otra otra historia por contar listo marco como noticias sueltas se ha dado positivo el test que se le ha hecho al boxeador peso pesado travis kaufman que tuvo su última pelea recuerde usted contra luis ortiz el boxeador estaba programado para reaparecer el 11 de abril en una pelea que se iba a llevar a cabo en territorio estadounidense con pvc pero obviamente se canceló y ahora se le ha dado el positivo por coronavirus al boxeador de 34 años que dijo no temer por su vida pero sí por la de su papá que estaba enfermo y por la de su niño que es menor de edad otra noticia rápida 250 mil dólares ha donado óscar de la olla un hospital en el este de los ángeles en donde ella ha hecho varias obras benéficas para que se atiendan a las personas más necesitadas y lo mismo ha hecho tyson fury pero en el reino unido el servicio nacional del reino unido sólo conforman médicos profesionales de la salud y demás que trabajan día y noche contra este tema del coronavirus y tyson fury se enteró de que le estaban enviando muchos alimentos escuche la particular historia pero no tenían con qué pasarlo es decir no tenían bebidas entonces con uno de sus patrocinadores tyson fury donó miles de bebidas energizantes además para que los médicos no sólo pasaran sus alimentos sino que también se mantuvieran pendientes con eso me despido marco nos reencontramos en una nueva ocasión en boxeo de colombia chao así es jeffrey muchas gracias feliz noche mañana mañana nos vemos aquí a la misma hora pero bueno se nos acabó el tiempo mañana otro programa más nuestras redes sociales en facebook en twitter y en youtube boxeo de colombia en instagram boxeo de colombia guión bajo y boxeo de colombia hoy que estamos en vivo desafortunadamente esta noticia mañana vamos a ver qué traemos que otra historia traemos pero día a vamos a estar repasando qué campeonato mundial alguna anécdota de 12 de colombia y vamos a estar atentos cuídense muchachos cuídense no salgan hay que quedarse en casa pedirle mucho a dios por la vida de nosotros pero perdone todos los pecados y estar limpio estar tranquilo a ver qué va a pasar ok nos fuimos chao chao mañana nos vemos a esta misma hora nos fuimos chao también con la izquierda intentaba meter la derecha pero la nariz señores de lunes a viernes tú base al ring con boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director barco pérez y e y y y y y ¡Suscríbete!